En la petición que hizo para que solicitó los fondos y ver la liquidación que él hizo. Y en ese sentido, con esa liquidación es que el tribunal se va a movilizar a los 18 departamentos para ver las obras que se realizaron. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas anunció que ya tiene toda la documentación necesaria para poder investigar las actuaciones de los diputados sobre el manejo de los fondos asignados iniciando con el periodo 2006-2010. De esas liquidaciones no estuvieran en finanzas o en el Congreso, cada uno de los diputados tiene que tener su copia donde hizo la liquidación. Y ahí habría que ser el requerimiento de ellos o a petición de nosotros ellos tienen que presentarse y darnos esa copia para proceder a hacer las investigaciones correspondientes. Tenemos hasta tres años, eso no quiere decir que vamos a durar tres años en las investigaciones. La idea es que nosotros, a medida que vayamos haciendo las auditorías, vamos a irlas presentando, hacer el requerimiento o el llamamiento a la persona para notificarle si hay hallazgo, si está completo o está incompleta o si tiene algún indicio de alguna responsabilidad civil o penal, pues inmediatamente va a ser trasladada a donde corresponda. Para el presidente de la sala de sentencia, mientras no se derogue el decreto que se trastocó y publicó en la Gaceta de la Ley de Presupuestos, los diputados están blindados y no es competencia del Tribunal Superior de Cuentas determinar si hay sanción administrativa, civil o penal. Como se dice popularmente, se han quedado calladitos después de que se ha hecho la gran, digamos, que la ciudadanía se ha manifestado en contra de esas reformas. Yo sostengo, igual que junto a otros compañeros de diferentes organizaciones de sociedad civil, que estas reformas deben ser derogadas para que las actuaciones sean con transparencia y que ese Ministerio Público, al que le corresponde el ejercicio de la acción penal pública, que investigue a los ciudadanos que manejan recursos públicos del Estado, solo sabemos que se le quita facultades al Ministerio Público de carácter investigativo por lo menos durante tres años. Y en tres años muchas cosas pueden ocurrir, puede haber desaparecimiento de pruebas, puede haber olvido inclusive, y entonces creo que lo prudente es que todo se maneje de acuerdo a la responsabilidad que tiene el Ministerio Público en atribución de investigar el uso de los recursos públicos por parte de la funcionalidad del Estado. El presidente magistrado del Tribunal Superior de Cuentas expresó que contratarán al personal necesario para realizar el trabajo de investigación a 768 parlamentarios. Desde Notifidel le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Indurón les informó de Lerita.